Perdón por desconfiar. No, Charito, nada que disculparte, entiendo, en serio. Dalila, ¿por qué harías algo así después de todo el daño que causaste? Precisamente por eso, Charo. Quería resarcirme, te he hecho tanto daño. Te lo dije frente a tu familia también, ¿verdad? Ya. Bueno, te ofrezco este chifoncito como agradecimiento. Gracias, Charito. No sabes cuánto vale para mí este gesto. De verdad que estoy muy, muy feliz. ¿Te puedo dar un abrazo, hermana? Ah, sí, claro. Bueno, estaremos conectadas para siempre. Así es. Cuídate mucho, si Charo, cuídate. Cualquier cosa me avisas. Gracias. Yo me tengo que ir porque tengo que ir a prepararle la comida a mi Kimi. Claro, claro. Pero se va a alegrar mucho con el chifón. Gracias. Seguro que sí. De nada. Me llamas cualquier cosa. Tienes que ir de cuidado. Chao. Después. Bueno. Tendré que creerle. Ay, me gusta cómo se viste hoy. ¿Qué? ¿Yo dije eso? Ay, satarada de Charo. Me vas a venir hasta acá solamente por este miserable chifón. Ah, no, pero saliendo de este bar yo voto esta porquería a la basura. Y lo que más me revienta es que el imbécil de Joel ya está con enamorada. Al parecer, mis planes de vivir en las nuevas lomas de nuevo se caen. Uy, uy, uy. ¿Qué hace Diego Montalbán saliendo de esa casa? Bueno, Kindle me había dicho que ya se había divorciado de la vieja millonaria de Alfredo. Pero no sabía que seguía viviendo en las nuevas lomas. Ay, Dalila. Al parecer, hoy es tu día de suerte. ¡Hola! ¡Diego, qué gusto verte! ¡Dila, qué tal! Hola. Hola. Ay, ¿estás visitando a los vecinos? No, no, no. Esta es mi casa. Me mudé aquí. ¿Tu casa? Ay, no, no sabía que te habías mudado con la familia. No, me mudé solo. Francesca y yo nos separamos. ¿Qué? Ay, qué penita, Diego. Ay, lo siento tanto. Pero bueno, al menos sigues viviendo en las nuevas lomas y... Y estás cerca de tu ex sin ningún problema. Yo te admiro. La verdad, no podría ser lo mismo. Detesto al papá de Kimberly, ¿no sabes? Bueno, Dalila, un gusto verte. Sí, chao. Ay, Diego, Diego. Por favor, voy a abusar de tu confianza. ¿Me puedes prestar el baño? Please, un segundito nomás. No, es que ahora justo no, el... No, no. Ay, Diego, por favor, es que pedirle a los González es un suicidio, ¿no? Sus baños son asquerosos e insalubres. No sé si sabes que... Sí, lo sé, lo sé. Por favor, sí me hago. Ya, esperame un ratito. Ay, qué lindo. Muchas gracias, eres un alma generosa. Ok, pase. Ay, gracias, Diego. De nada. Él es muy amable. Cuando quieras, tu chifón. Y tú, tu carterita. No, Diego, Diego, escúchame. Deja en apuro, ¿sabes qué? Pienso que este chifón es demasiado grande para mí. ¿Te parece si lo compartimos? Eh, me encantaría, pero no, no, gracias. Ay, ¿no te gusta? Sí, sí, pero estoy a dieta. Ay, Diego, no me hagas reír. ¿A dieta tú? Sí. Con este cuerpazo que te manejas, no puedo creerlo. ¿Tú crees? Uf, absolutamente segura. Espera. Perdón, no. Estás bien durito. Mira, mira. Por favor, no te resistas. Come, come, come. ¿Ves? Está rico. Sí, está rico. Ay, ¿ves qué te gustó? Está delicioso. Ay, Diego, de verdad que no me había dado cuenta, pero qué lindo departamento el que tienes. Ay, me encanta. Claro, muy oportuno para un soltero y para un toro suelto en plaza como tú. No, no, no estoy suelto en plaza. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No me dijiste que estabas separado de Francesca? Es momentáneo. Estamos viendo la manera de reconciliarnos. Ay, Diego. Ay, ya sé qué pasa, Diego. Tienes tanto miedo de quedarte solo a estas alturas de tu vida que quieres regresar con tu ex. Pero ¿sabes qué? A cualquier mujer le encantaría estar contigo. Y lo sabes. Tía Charo, ¿segura que no necesitas ayuda? Ya termino, Yulisita. Gracias. ¿Familia? Buenas, buenas. ¿Listo por el combate, Charito? Sí, Charito. Y por si acaso ya nos lavamos las manos con el balde que tenemos en el micro. Así es. Pero las axilas, ¿pa' cuándo? Olor a trabajo duro, Teresa. Sí, compadre. Algo que Teresa no conoce. No molestes a mi bebita, apestoso. Ella es una empresaria exitosa de modas caninas. Sí. Con todo respeto, don Gil, usted no hable mucho que ella está oliendo a naftalina. Es porque se lo pongo a mi saco para que no se molera. Ya, ya, ya. Ya, por favor, no discutan. Ya. Les cuento que he decidido incluir este nuevo plato en el menú familiar. No sé, de la nada se me vino a la mente y creo que les puede encantar. Perdón, no quería interrumpir. No, no, Coqui, no interrumpes. Más bien, mira lo que trajo Dalila. El chifón de Charo. ¿De Charo? ¿De mi Charo? Sí, el chifón de tu Charo. Ella me lo regaló. Es una larga historia. Mejor dile que te la cuente. No, no creo que quiera contarme. Ya no estamos juntos. Ah, ¿qué cosa? ¿Cocky, tú también? Ah, no, 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 no. Este es un apartamento de solteros. Ay, ¿y qué les parece si vengo con una amiguita del gimnasio y lo inauguramos? No, mejor no. ¿Por? Porque ya lo inauguramos, sí. Ay, no, no me invitaron. Ven cómo son. Perdón, Dalila, pero estoy ocupado. Tengo cosas que hacer, Coqui y yo. Tenemos cosas que hacer. ¿Cómo, no ibas de salida? Sí, iba de salida, pero cuando vi a Coqui me acordé que teníamos que hablar sobre el alquiler, ¿no es cierto? Sí, el alquiler. Sí. Ah, ya. Sí, sí, claro. Entiendo. Bueno, yo me voy, pero seguramente que nos vamos a ver muy pronto. Chao, por de guaposa. Úsale. Chao. 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 Metiéndote con Dalila no vas a conseguir regresar con Francesca Solamente me pidió el baño, ¿qué querías que le diga? Que no Tú hubieras hecho lo mismo Ya, pero yo no habría llegado hasta los arrumacos ¿Cuál es arrumaco? Nada que ver Solamente ella me estaba consolando porque dice que me veía muy solo Ten cuidado, Montalván, es una mujer peligrosa Yo sé, ¿tú crees que no lo sé? Por Dios, Coqui Oye, voy a salir Si te salen con que vieron a Dalila aquí, tú les dices que tú la trajiste, ¿ok? Yo no ¿Mal amigo? ¿Encima que te doy techo? ¿Qué cosa? ¡Qué rico! Ensaladita de entrada, muy bien para la figura No, usted es el plato de fondo ¿Qué? ¿Ensalada de almuerzo? Claro Charito, no te pases, nosotros no somos vegetarianos Pero si tiene proteína, el atuncito Se ve muy nutritivo, tía, gracias Yo no tengo nada que reclamar El doctor Cortés me dijo que comiera sano ¿Y qué más sano que una lechuguita, pues? ¿Seguro que es una nueva receta? Porque el sabor se me hace conocido A mí también, compadre Y no sé por qué me deja un agradable gusto en la boca Bueno, chicos, les cuento Primero hay que poner la lechuguita en la parte baja ¿Se dan cuenta? Luego se le pone todo el atuncito encima Por favor, asistente, pásenme el atún Toma, mami Muy bien, muy bien Vamos a vertir todo el atuncito Ajá, así Sobre las hojas de lechuga Hay algo importante No se me puede olvidar Con todo y agüita ¿Con todo y el agüita? Claro, pues, Tito ¡Es el mismo plato que nos preparó Dalila! Ay, Virgen Santísima Con razón, si me hacías tan familiar ¿Y recuerdan que vimos cómo la preparaba? Sí, cariño Sí fue Y su explicación fue muy amena Esa explicación no tiene nada de amena, don ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está empezando su transformación! Tere, por favor, no sigas con eso El doctor Cortés ha dicho que es imposible ¿De qué transformación hablas, Tere? ¡Se está transformando en Dalila! ¡Suscríbete al canal!